Reclutar personal no es una tarea sencilla. Si lo piensas, cada vez que tienes un cargo disponible, recibes un montón de personas postulándose y todas ellas tienen características... muy distintas. Somos Psicométricas MX y te ayudamos a que tu organización tenga un rendimiento óptimo porque reducimos tus tiempos de reclutamiento e interpretamos de manera efectiva los resultados de tus pruebas psicométricas. Para ti siempre elijas el candidato ideal. Tenemos paquetes ilimitados que se adaptan justo a lo que estás buscando. Psicométricas MX Interpretamos resultados.